En la época de las cavernas, existió una persona, existió un ser humano que se le llama hoy en día el Astrolopithecus erectus bigaminus. Aquí tenemos el espécimen Astrolopithecus erectus bigaminus. Luchaba contra fieras gigantescas, sus garras y sus colmillos acababan con cualquier empresa. Eran asesinas por naturaleza y tenían un especial apetito por el ser humano. Animales prehistóricos, salvajes. Y los cavernícolas de aquella cerca, cazándolos. Mira, dominaba el fuego, ya dominaba el arte de las herramientas. Y, por supuesto, que los dibujos rupestres también. Dejó su presencia en las cavernas haciendo dibujos rupestres. Salía a cacería y lo que más le gustaba era el mamut. Después de cazar el mamut, lo cortaba y lo tiraba a ese fuego. Esta era la técnica que se usaba en la época de las cavernas. Cuando se salía de cacería y se dominaba el fuego. Hablaban un dialecto raro, medio raro, medio raro. Pero aquí está, mira, los espécimen, los espécimenes. Hemos llegado. El animal salvaje de las cavernas y los seres cavernícolas saciando su apetito.